¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, pues nos las prometíamos muy felices, pero resulta que llegaba la lista de convocados y nos enterábamos todos de que Asensio se quedaba fuera. Entiendo, parece que es un tema de lesión. Entiendo que el jugador no está disponible para Ancelotti y por eso no va a estar en la convocatoria. De hecho, no ha entrado a la que, ausencia, a la que se unen también las de Isco y Mariano, que lógicamente se vienen a unir a su vez a las de Mendy, Marcelo, Ceballos, etc. Es decir, todos los que están fuera ya, Gareth Bale, etc. Casi tardaríamos menos hablando de los que no han sido convocados que de los que han sido convocados. Pero bueno, el asunto. Os voy a pasar la lista. Porteros, Courtois, Lunin y Luis López. Defensas, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho y Miguel Gutiérrez. Centrocampistas para Kroos, Modric, Casemiro Valverde, Lucas y Camavinga. Delanteros, Hazard, Benzema, Jovic, Vinicius y Rodrigo. Así que bueno, pues una vez más habrá que hacer encaje de bolillos para poder obviamente sacar un conjunto, un once inicial más o menos de garantías. Por ejemplo, Antonio Blanco va a jugar con el Castilla. Tampoco va a estar. Es decir, que la verdad es que no vamos precisamente a visitar el español. No solo en un muy buen momento, sino además también en un momento en el que hay un montón de bajas. Y va a haber que estar muy pendiente porque no sé, no sé qué pasa. Pero desde luego esto es una maldita plaga y aquí esto no hay quien lo remedie. Entre unas cosas y otras vamos justos y vamos listos. Así que bueno, pues nada. Esperar que los jugadores salgan, como ha dicho Ancelotti, con el orgullo herido. Demostrando que tienen el orgullo herido y que quieren revertir la situación, la mala situación de estos dos últimos encuentros. Y bueno, pues a partir de ahí a ver qué ocurre. Así que nada más. Esta es la lista de convocados.